¡Ghost! ¡Situación! Voy hacia vosotros. Recibido. Estamos en marcha. Aplicado con el eléctrico. Parece que estamos fuera de su visual. Pabellón de Zelda. La entrada está adelante. Hay shadows bloqueando. Nos los cargamos y entramos. Todo es pecado. Está cerrada. Habrá que forzarla. No, Rudy. Llama. Conmigo. Hay enemigos en el primer piso. Bajan más por las escaleras. Los mantendremos ocupados arriba. ¡Avanza! Tengo poca posición. Tengo poca posición. ¡Vamos detrás de ti, sargento! ¡Vamos detrás de ti, sargento! ¡Vamos detrás de ti, sargento! Alejandro está aquí. Alejandro está al final del pasillo, a la derecha. Contácto. ¡Contácto probado! ¡Saltos por los aires! ¡No eran pinches shadows! Ahí está la celda de Alejandro. Ábrela, yo te cubro. Johnny, cuando revienta el candado, entras tú. Estamos aquí para esto. ¡Alejandro! ¡Yo, hermano! ¡Coronel, tranquilo! ¡Somos nosotros! ¡Soap! ¡Rudy! ¡Ghost! ¿Creías que te abandonaríamos? ¿Por qué mierda tardaron tanto, perdedos? ¡Está lleno de shadows! ¡No podemos avanzar! Que sea fuego contra fuego. Hay más vaqueros en las celdas de arriba. ¡Hora de liberarlos! ¡Órale, te sigo, Rodolfo! ¿Has visto a Graves? No, pero planeo hacerle una visita especial. Yo también. Tienen guardias en todos los pisos. Prepárense. ¡Divisorio! ¡Sue! ¡Lánzales cualquier cosa que tengas! ¡Hijos de puta! ¡Mate solo que se mueva! Creo que estamos a salvo. Los vaqueros están presos en estas celdas. ¡Aquí estamos, vaqueros! ¡Hora de ir a casa! ¡Decademos, hermano! ¡No se preocupen! ¿Vamos a faltar las puertas? Las puertas se abren con los controles que están en el puesto frente al pasillo. ¡Vamos a faltar las puertas! Estoy en ello. ¡Órale, mis hermanos! ¡A la muerte! ¡Argento Barra tiene arma! ¡Tomen una y esperen! ¡Comandante, ¿estás vivo? ¡Bendito sea! ¡Ninguna prisión puede detener a los vequeros! ¡No! ¡El único que puede matar a Alejandro! ¡No hay tiempo! ¡Tenemos que movernos! ¡Ya estoy! Este fue el pasillo del desastre. Pues líemos una buena. ¡Órale! Los Chaldón saben que estamos aquí a través. ¡Algo que nos abra fuego! ¡Suscríbete! 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 Parece despejado, Coronel. No hay amenazas. Reagrupémonos en la puerta Tiene candado Yo me encargo Dos, siempre preparado Tú primero Armas listas, hermanos Escalera va hacia abajo y afuera Nos conectaremos con los demás y saldremos de esta mierda Los vehículos de extracción están listos Ghost plantó cargas para ayudarnos a salir Con ayuda de Johnny No le puedo discusión y acerir Eso solo se lo permito a Ghost El ministro es por aquí Tomen lo que necesiten, habrá mucha resistencia a la salida Tendremos que cruzar el patio para sacar a todos Los vehículos de extracción están listos Brancotirador eliminado ¡Buen disparo, mi hermano! Johnny, este camión se puede de nuestra carga ¡Espólalo! ¡En este camión hay una bomba! ¡Aprovechala! Recibido ¡Eso es, joder! ¡Eso es! ¡Llegamos adelante! ¡Eso es! ¡Oh! ¡Si! ¡Joder! ¡Esta torreta está cerca de mis camiones, compa! ¡No hable! ¡No hable! ¡Me mata! ¡Jodeos de Zucoria! Métete por el edificio a la izquierda. Los Shadows están locos. Son mercenarios, Johnny. Aficionados. Parece tranquilo. Coge todo lo que sirva para seguir combatiendo, Johnny. Conseguiré una posición de ventaja para una subida opresiva. El resto, esperen mi señal. Entendido. ¡Tener piso! Recibido. En marcha. ¡Tenemos que despejar el macho para la izquierda! ¡Vamos! Más con el esquema. ¡Tenemos que arranque! ¡Vámonos con esto! ¡Suscríbete! 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 ¡Avancen! Hay un campo que podemos usar para flanquear. Tenemos que saltar ese muro. ¡Suscríbete al canal! ¡Alto y claro, Price! ¡Vamos para allá! ¡Jimmy! ¡Un amigo! ¡Ya está, me cae bien! ¡Vamos! ¡Vaqueros, vayan al muro entre las torres! ¡Ya! ¡Atención! ¡Puertas desplegadas! ¡Buscad la libre paz! Tenemos vía libre, pero los Shadows no tardarán en aparecer. ¡Sargento McTavish! Me alegra verte, Capitán. Ghost, Garrick, Price. ¿Cómo lo sabéis? Laswell. Nos llamó en cuanto Shepard desapareció. Laswell nunca defrauda. Coronel Vargas. Son el Capitán Price y el Sargento Garrick. Gracias por la ayuda. Vienen enemigos. Gas, Soul, Ghost. ¡Encargaos! ¡Vamos! ¡Fuera, Ghost! ¡Veo, Cupa! ¡Sol! ¡Regresa! ¡Ven a tiempo en la nube! ¡Llegamos al puesto de la rocha! ¡Es vehículo! ¡Lleva una bomba! ¡Detómala! ¡Vehículo destruido! ¡Etienes a unas que suban! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Nos vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sabemos por qué. Laswell investigó un poco. ¿Y qué descubrió? La verdad.